¿Qué quería decir Marx, uno de los padres del ateísmo clásico occidental, cuando se refería a la religión como el opio del pueblo? Conviene entender que ese ateísmo, su ateísmo, fue desarrollado a finales del siglo XIX y principios del XX, no sólo por Marx, también por Nietzsche, Freud o Feuerbach, en respuesta a una percepción teológica de Dios desarrollada en Europa y los Estados Unidos durante la época moderna. Es decir, que ese ateísmo era una respuesta o una propuesta a esa visión de Dios, condicionada, geográfica y cronológicamente. Por lo tanto, ese ateísmo aplica a esa visión de Dios. Habría que ver si la percepción de lo divino sigue siendo la misma hoy que hace 100 o 200 años. Hay que tener en cuenta que Marx daba por supuesto, daba por sentado, que Dios no existía, así que nunca se preocupó de justificar filosóficamente su postura, porque su objetivo era aliviar la miseria humana. Hay que considerar que Marx nació en una familia judía de clase media y estudió con Hegel en Berlín, donde conoció a algunos de los teólogos más polémicos del momento, por lo que para él, conforme con la idea que conoció y que le transmitieron, Dios no era más que la proyección de las necesidades humanas. Pero esas necesidades estaban creadas por factores sociales y materiales que condicionaban la forma en la que la gente pensaba y vivía. Según Marx, la injusticia del capitalismo había producido un Dios que era solamente una ilusión consoladora. En su libro Crítica de la filosofía del derecho de Hegel, que escribe entre 1843 y 1844, Marx dice que la angustia religiosa es una expresión de una angustia real y una protesta contra esa angustia. Cuando define la religión como el opio del pueblo, hay que tener en cuenta que en el siglo XIX el opio no se consideraba algo malo, sino algo propio de las clases pudientes. Entonces, Marx no está diciendo que la religión sea mala per se, que es a día de hoy el significado y el sentido que mucha gente le da a esa frase, sino que la considera una herramienta que consuela al pueblo, pero que precisamente por ello impide la revolución. En sus palabras, la religión es el suspiro de la criatura oprimida, el corazón de un mundo sin corazón y el espíritu de una situación sin espíritu. Para Marx, la religión es el opio del pueblo en el sentido de ser una felicidad ilusoria. Él creía que cuando hombres y mujeres fuesen libres del sistema capitalista opresor, la idea de Dios se marchitaría por sí sola y la religión sería innecesaria. Es decir, que su ateísmo era no una teoría, sino una propuesta, un proyecto, un programa que consideraba esencial para el bienestar de la humanidad. Así que, ya sabéis, queridos ateos, si queréis acabar con la religión, acabad con el capitalismo. Gracias. 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 Gracias.